Bueno, en cuanto al tema de restablecimiento de contactos familiares, ¿a qué tienen que esperar los voluntarios en el terreno? ¿A qué se van a enfrentar? Bueno, digamos que los voluntarios y en términos generales quienes trabajamos o trabajan en restablecimiento de contactos familiares, nos debemos enfrentar a un mundo de emociones. Emociones dadas por la desaparición de una persona, porque no sabemos de ella, no necesariamente porque esté desaparecida, sino porque hay una ruptura en las comunicaciones y no sabemos de ella. Y eso se traslada totalmente en el plano del trabajo y de la interacción institucional y de las personas que van a la Cruz Roja, entre las víctimas de conflictos armados, o de las víctimas de situaciones de orden público al interior del país, o también por desastres naturales técnicos o tecnológicos, que por cualquiera de estas situaciones o puede haber desaparición de personas, pérdida de contacto familiar, y como digo, eso redunda en las personas que trabajamos desde el punto de vista emocional. Perfecto. Después de este taller, Eni, ¿cómo esperamos que se desenvuelva ya el restablecimiento de contactos familiares, a nivel nacional y regional? ¿Cómo podemos influir nosotros? Acá estamos, en este taller estamos recogiendo la experticia de muchos de nuestros directores en el manejo del restablecimiento de contactos familiares, cada uno con una fortaleza distinta. Sí. Incluso acá en los participantes tenemos por ejemplo psicólogos y han hecho más énfasis en sus seccionales, en la parte emocional, hay trabajadores sociales, más en el acompañamiento. Toda esa suma de la experticia más los protocolos que tenemos de atención es lo que estamos trayendo al consciente colectivo, fortaleciendo ese conocimiento entre todos nosotros, construyendo esos saberes, y esos saberes es lo que queremos que se transmita a nivel nacional y a nivel internacional. No estamos inventando nada. El movimiento internacional de la Cruz Roja tiene claramente establecidos unos protocolos, hay unos manuales, es seguir esos estándares internacionales, pero también traerlos a la colectividad de las necesidades internas de cada sociedad nacional, en este caso la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, que ya llevamos más o menos 30 años trabajando entre lo empírico y lo profesional en restablecimientos. Ahora lo que queremos es tener la posibilidad de poder transmitir eso, no solamente al interior de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, sino también a otras sociedades hermanas. ¿Cuáles son los retos más urgentes en el tema de restablecimiento de contactos con familiares? Uno de los mayores retos es la interiorización del programa como tal al interior de la Sociedad Nacional. Si bien ha tenido un buen respaldo, un buen soporte, este se ha venido generando en los últimos tiempos, pero todavía nos falta mucha cultura institucional en ese sentido. Porque además hablar de restablecimientos es un ejercicio latente de lo que es la confidencialidad. Y muchas veces nosotros como humanos que somos solicitamos que se atienda un conocido o que se busque un conocido y se nos olvidan los protocolos que hay, se nos olvida que son las familias, que son los dolientes directos, que son los familiares de primer grado de consanguinidad y segundo de consanguinidad o primero de afinidad, y no nosotros. Y que nosotros somos unos orientadores y que nosotros lo que tenemos que orientar es a las familias en ese sentido. O muchas veces, como en el caso del terremoto de acá de Armenia, que muchos voluntarios y muchas personas cercanas a la Cruz Roja se vieron afectadas y tuvieron que acudir al programa. Entender el programa, entender la dinámica, los pasos que teníamos que seguir, para poder dar una respuesta y muchas veces nosotros nos desesperamos frente a no tener las respuestas y a ser parte de la institución. Pero eso es parte de toda esa cultura que hay que formar en nuestros directivos, de entender que es tan importante salvar una vida en un espacio confinado como igualmente es importante mitigar el sufrimiento humano en dar a saber las noticias sobre las personas que nosotros queremos tener conocimiento de ellas. Perfecto. ¿Qué quisieras agregar para nuestro video? Bueno, simplemente que este es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que viene no solamente desde la sede nacional, apoyado en este momento en cuanto al taller económicamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja, sino que el Comité ha demostrado una confianza en nosotros, en que quiere que nosotros mejoremos mucho más para que seamos escuela a nivel internacional, pero también el que nosotros tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos un producto que hemos venido trabajando durante varios años y que por fin vamos a crear una colectividad a nivel nacional y no unas cuantas personas con el conocimiento, que se ha hecho un buen trabajo, que se demostró en Haití, que se demostró en Chile, que se demostró en la emergencia de Japón, pero que necesitamos cada vez más personas con mayor capacidad en la atención que amerita el restablecimiento de contactos familiares, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista de la ruta de atención que se le debe dar a las personas que se acercan a la Cruz Roja. Perfecto. Muy bien, doctor Carlos.